Muy buenas gente, soy Logi y una vez más estamos en League of Legends Estamos en el episodio número 20 de Logi fuera de la support Y vamos a jugar con Twisted Fate en la midlane skin personalizada de Isoka de Hunter x Hunter, madre mía, uno de mis animes favoritos Y jugando también a un campeón o a un personaje que me encantaba de la serie Es una lástima que no siga ni el manga ni lo que vendría a ser el anime Pero la verdad es que es un 10, un maldito y absoluto 10 Para quien no haya visto pues os lo recomiendo obviamente En fin vamos a ir con un Lee Sin en la jungla, tenemos en Boldlane a Lucian más Braum Y por último Pantheon en top, nos vamos a enfrentar a un Echo en la parte de mid Misfortune que irá con, ¿con quién? Con Zira, no, si irá con Zira en la parte de Boldlane Poppy y jungla y por último Bolivar que irá top lane Ok, perfecto, voy a comentar cositas sobre Twisted Fate Un campeón que siempre he comentado que es genial Un campeón en la que muchos jugadores Challenger o Diamante 1 altos Simplemente juegan con este por el simple hecho de que a nivel 6 eres 1 contra 2 arriba 1 contra 3, o sea 2 contra 3 en la parte de Boldlane Y eso es una de las cosas que no todos los campeones pueden decir, ¿no? Entonces es algo a tener muchísimo en cuenta y yo la verdad es que os lo recomiendo Prácticamente en todos los top 5 que he hecho de midlane Por lo general suele estar Twisted porque siempre está igual, es un muy buen campeón Y ahora mismo está bien, o sea, no está nada mal en este meta Así que es verdad que hay mucho asesino y tal Pero realmente no está mal del todo contra los asesinos así que lo recomiendo Sobre los Summoners os podéis pillar por ejemplo un Prender También podéis cogeros lo que vendría a ser un Fantasmal, un Teleport Yo personalmente me gusta más el Prender para intentar ganar en cuanto tire la ultimate y toda la pesca Pero bueno, es cuestión de gustos, ¿no? Como todo, como siempre digo Vale, eso por ahí, cuidadito, ¿eh? Cuidado con Echo que es un campeón, ya sabemos, con muchísimo daño Sobre todo una vez que pille nivel 6 o cuando tenga el... Cuando tenga el brillo también es un campeón que revienta bastante Así que mucho cuidado con eso Pero poco a poco yo creo que lo podemos hacer bastante bien Cositas a comentar, por ejemplo Ahora mismo se está usando lo que vendría a ser Dagadet y 0 en los midlaners O a lo mejor diréis, oye, eres un troll que no veas No, realmente se está usando la Dagada de Hechicero en todos los mids Prácticamente en todos Así que lo vamos a comprar Básicamente, ¿por qué lo están haciendo? Bueno, es sencillo Ahora mismo... Espera, cuidado por aquí, ¿vale? Vale, bien, le metemos ahí el Thunderlord Así que le hemos reventado bastante, así que guay Vale, lo que estaba comentando Ahora mismo lo que tendría a ser... Los campeones que necesitan el Morelo, ¿vale? Se hacen la Dagada de Hechicero Pues porque los stats son más o menos los mismos A lo mejor pierdes 30 de AP y pierdes un 10% de reducción de enfriamiento Pero te lo compensa con oro... Con oro por segundo También te lo compensa en 50% de regen de maná Así que realmente te sale mucha cuenta Aparte de los fantasmas del activa, ¿no? Está muy bien Yo realmente lo recomiendo con prácticamente todos los midlaners Ahora mismo está brutal Así que simplemente eso era lo que quería comentar Que lo vamos a hacer de primer ítem, ¿eh? En esta partidita Primer ítem porque está muy broken Vale, esto por aquí Esto también por ahí, vale Llevamos buen farmeo 25 de farmeo para nosotros Pobby que acaba muriendo en la jungla Perfecto, ahí Uyo... Muy difícil, tío Ahí, hay que animar un poquito al equipo de vez en cuando, hombre Así que bien, ostras, ahí me he equivocado Necesito, necesito maná, ¿eh? Creo que como va a kear Podría ser La skin está brutal, ¿eh? Esta skin me encanta Es un problema porque No es con Woxie, ¿vale? No la intentéis buscar con Woxie Es con Leafcraft Y realmente no recomiendo que os la descarguéis Porque es un problema Yo he tenido que hacerlo manual y toda la pesca Y me ha llevado muchísimo rato para hacerlo Y a mejor vosotros la... Bueno, me podría liar o algo por el estilo Si no sabéis mucho del tema Y podría llegar a ser un problema Pero ya os digo Está muy bien la skin Para verla, pues Muy, muy chula Como estáis viendo Pero bueno Si lo queréis Pues lo dejaré en la descripción Pero a lo mejor no se os descarga bien O todo eso Vale, cuidado por ahí Metemos el Slow Pero creo que me voy a ir a vaquear ya Porque ahora mismo No tengo... No tengo prácticamente nada de maná Podría estar con esto, sí, pero... Ah, es que no tengo nada Vale, va a venir este Vale, no va a venir Así que va a perder minions Eso es bueno Bueno, ha perdido 3 minions ahí De forma tonta Ha perdido 5 minions De forma muy tonta Bueno, me voy a quedar un poquito más, ok Me quedaría mejor para el nivel 6 Que es relativamente poco Cuidado por aquí que viene Vale, nada Eh... Echo es diamante 5, vale He mirado antes lo que vendría a ser Don Nexus y todo Cuando estaba en la carga Y son todos prácticamente diamante 5 Así que cuidado con eso Ya lo sabéis En mis partidas prácticamente Siempre son de diamantes Por lo general A lo mejor 1 o 2 Son platinos Etcétera Pero por lo general, ¿no? También deciros O daros las gracias Mejor dicho Porque ya somos 28.000 Muchísimas gracias De verdad No sé si llegaremos a los 30.000 Antes de fin de año Pero yo estoy muy contento Con... Con lo que viene siendo el canal De verdad Os lo agradezco muchísimo Pero muchísimo Así que muchas gracias desde aquí Y poquito Vale, vamos a tirar esto ya Y nos vamos para base de Logi Porque esto... Esto no me mola Vale, eso por ahí Vale, perfecto 44 minions, ¿eh? Llevamos 11 más que este eco Así que genial Vamos a comprarnos El... El Códice Diabólico, ¿vale? Códice Diabólico Y a lo mejor nos podemos comprar También una parte de estas De hecho Podemos una Más las botas Más una poción Más un ping Yo creo que este back Es genial, ¿sabéis? Yo creo que este back Es muy, muy bueno Y es el Lee Sin Que acaba matando a la Bolen Perfecto, tío Well played La Bolen está haciendo mucho work El Lee Sin De hecho está... Está jugando muy bien Desde que ha matado ahí A la Poppy En... En Counterjungla y tal Lo está haciendo bastante bien La deja un poquito out A esa Poppy Y eso pues Me mola, me mola bastante Lo que pasa es que aquí Bueno No lo tenemos mal O sea, ahora mismo Somos nivel 6 Habrá que tener cuidado Sobre todo con... Con Echo Pero ya os digo Podemos meter una Ultimate A Bolen En cuanto vuelvan En cuanto vuelva nuestra bot Seguramente Vaya a tirar Vaya a castear una ulti, ¿eh? Vale, está por aquí El Lee Sin Estoy llegando, ¿eh? Estoy llegando, compañero Vale, perfecto Perfecto Va a tirar Uti, ¿eh? Va a tirar Uti el Echo Por lo general Vale, ahí lo tienes ¡No, hombre! Eso era mío Por hacer KS, ¿sabes? Por hacer KS, cabrón Madre mía Me lo podría haber dejado, ¿eh? La verdad Pero bueno Da igual, está bien Está bien Estamos jugando bastante... Bastante bien, ¿eh? Con... Con el Twisted Fate La verdad es que Se me da bastante bien Bueno, por lo general Todos los campeones No es que sea... No es que sea un banco, ¿no? Con todos Soy bastante decentillo Dejémoslo ahí Soy bastante decente Por lo general Con prácticamente Todos los campeones Eso es algo que me encanta Vale, cuidado con Poppy Vale, da igual Poppy, Poppy me da igual No voy a ir para abajo Porque no tengo prácticamente Nada de mana, ¿vale? Gente, voy a llevarme esto Y me voy para base Porque como ya digo No tengo nada de mana Y puede ser un problema Y la verdad es que no... No quiero Vale Vale, me piro ya Me piro ya Es que no... No quiero... No quiero esperarme Muchísimo más A ver Backearme No es que sea la mejor opción Pero si este me da el azul Incluso me puedo quedar un poquito Y ya está, ¿sabéis? Vale, vamos a hacerlo así Cuidado ¡Bua! Madre mía La bot está reventando, ¿eh? La bot está reventando mucho Pero muchísimo Madre mía Es un Brawl O sea, Brawl me encanta Ya lo sabéis Uno de mis campeones Suports favoritos De todo un juego Y por algo será, ¿no? Porque está roto Claro que sí Vale, vamos a fuchear esto Y creo que... Y creo que podemos ir a top, ¿eh? Ahora mismo Vale, cuidado Cuidado Vale Podemos ir para top lane Repartimos Vale Me queda nada Vale, ahí lo tengo Vale, vamos Perfecto No tiene maná No tiene maná ¡Wow! No tiene maná, tío ¡Fuck! Ah, qué lástima, tío Qué lástima, ¿eh? No tenía maná La acabo matando Ha tirado flash ahí El Bolivar Así que dentro de lo que cabe Ha salido worth it Pero... Yo no tenía maná Para acabar matando A ese boli Y el... Y el Pantheon Tampoco, tío Sí, una putada Bastante grande Pero bueno Adentro... Está bien, está bien No, no nos vamos a rayar Está muy worth it Joder, good job No F... No F Bolivar Le vamos a seguir presionando A ese boli Vamos a seguir presionándolo Porque lo estamos haciendo Bastante bien por el momento Así que guay Vale, vamos a comprarnos El ítem este Nos podríamos comprar Las botas de... De Jonias Aunque realmente... A ver Las Jonias me gustan mucho Eh... Quiero ir a por Barra de las edades, ¿vale? Barra de las edades Es el segundo ítem De... De Twisted Así que vamos a hacerlo primero Voy a comprarme también Un par de... De pociones Y luego ya iremos, ¿vale? Luego ya iremos a... A esas botas Jonias De momento no las necesito Porque tengo la ultimate Para ir Tengo también los slows Así que... Realmente ahora mismo No me sale a cuenta Un minuto para... Para ult Así que iré para abajo Iré para top Dependiendo Recordar que a este Le hemos... Le hemos quitado... Le hemos quitado el flash Así que estará bien Y esta Zira Que creo que va a acabar muriendo No tiene... Es... Es nivel 5 aún Madre mía Esa boli Está bastante out Ahora mismo La botlane del enemigo Me refiero Porque está muertísima Ahí lo tienes Ahí lo tienes Es que antes digo algo Antes pasa Es normal, ¿eh? También O sea Cuando sacas mucha diferencia En una botlane A no ser que te metan Permacampeos O algo por el estilo Lo tienes muy jodido Vale, perfecto Perfecto Madre mía Lo que reviento, chaval Madre mía Lo que reviento Vale Perfecto Venga, muerto Pa' tu casa Bien, bien, bien Mía, eh Hisoka Hisoka Como mola Tío Me encanta esta skin Tío Es que me encanta Lo siento Pero me emociono muchísimo Porque recordar a... A Hunter x Hunter Vamos Me duele en el Kokoro Muchísimo con Gon Y con todo Me encanta, gente Vale Podríamos ir para... Para top lane Me quedan 7 segundos, eh Me quedan 7 segundos ¿Cómo está San Poppy? Vale San Poppy está muerta Debería estar muerta Vale Vamos para allá Vamos para allá La meto ahí Perfecto Cuidado 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 Vale Le he metido el stun Le he metido el stun Y está muertísimo Madre mía El stun cuando ha tirado Cuando ha tirado la... La E, eh Que si no se la liaba Vale Esto por aquí Llevamos muy buen farmeo De hecho La verdad es que Twisted es un campeón Que farmea muy Pero que muy bien Muy safe También con las Qs y tal Como estáis viendo En máximo habilidades Vendría a ser la Q Después la W Y por último la E Así que Bastante bien, tío Vale Cuidado, eh Cuidado, compañero Que estás ahí en problemas Estoy llegando, eh Estoy llegando Mete, metela, eh Mete ultimate también Si puedes Vale, nada Ahí la he intentado Ha intentado hacer algo, ¿no? Pero ya... Ya estaba muy jodido De vida y tal Vale, ¿dónde podría estar La Zira? Quiero encontrar a Zira Vale, está aquí Vale Ah, le he dado con la carta azul Le he dado con la carta azul Podría... Bueno A ver, es que Era complicado, ¿vale? Aunque la hubiera dado Con la roja Pensar que la azul Mete mucho más daño Para quien no lo sepa La carta azul Quita mucho más daño Y eso pues Pues bueno Lo hemos intentado ¡No! Madre mía No sé si me voy a ir, eh No sé si me voy a ir Porque no tengo... No tengo nada más, chaval ¡Ah! Vamos ¡Corre, bravo! Vale Bien, 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 bien Gracias, tío Gracias Madre mía, eh Madre mía Que me moría, tío Vale, va a venir este No Vale, menos mal Menos mal He quemado el flash Estaba pensando en intentar ayudar al Lee Sin De hecho le he salvado al Lee Sin Porque me... Porque he intentado Que me presionaran a mí, ¿no? Y al fin y al cabo Pues el focus de ellos Han ido a por mí En vez de... En vez de acabar matando al Lee Sin Así que ha estado bien Pero Dios Me la he jugado muchísimo, eh Me la he jugado mucho He tenido que forzar el flash Pero vale Worthy 3-0-1 para nosotros 4-16 93 minions Y que tengo ultimate En 20 segunditos, eh Madre mía La Miss Fortune ¿Cómo está, eh? 3-5-1 4-0-5 Para ese Lucian Bastante... Bastante bien la partida, eh La veo bastante out también Aunque nunca se sabe Nunca se sabe Nosotros vamos a seguir jugando Como siempre E iremos viendo Vale 5 segunditos para mi ultimate La volveremos a castear Obviamente Donde sea Me da igual O sea, ahora mismo En todas las líneas Podría tirar una ulti E intentar reventar fácil Porque tengo mucho daño Mis compañeros también Tienen bastante daño Así que bien Y eso se tiene en cuenta Vale, cuidado con Poppy, eh Cuidado con Poppy Cuidado con Poppy Que quita un montón Vale, nada Se van para atrás, eh Mirad lo que estoy haciendo Lo estoy haciendo bastante bien En ese sentido Vale, bien Perfecto Un hit más Ah, no le he metido La del Thunderlord Pero bueno, está bien Está bien, guay He castellado a la ultimate Gente para Por si acaso me Me quería ir, vale Por si acaso me daba tiempo A pirarme O algo por el estilo No me ha dado tiempo Por eso he intentado Tradearles Y al final se han achantado Se han achantado bastante De hecho, vale Voy para bot A ver si encuentro A alguien Ya sea Ya sea Poppy Ya sea el Echo Me da igual O sea, yo creo que ahora mismo Les reviento bastante Y ya estáis viendo, eh Lo que funciona la daga de T-Zero Muchísimo Vale, cuidado por aquí Vale, ese Lee Sin Que a lo mejor va a acabar muriendo O no Vale Vamos ¡Ah! Mi carta, tío Mi carta no ha llegado Por nada, eh Realmente por nada Gacho Ostras, cuidado con el Echo Vale, eh Estoy muertísimo Estoy muertísimo Pero bueno Al menos Al menos ha gastado Flash Vale, bien Ha gastado Flash Así que Yo creo que es más que worth Vamos a comprarnos esto Vamos a comprarnos esto Y lo siguiente va a ser Esta Esta botas Y ya lo tendremos Lástima porque ¡Wow! La Zira se ha quedado ¿Habéis visto el pixel? De la Q de Zira Se ha quedado nada, eh Tío Pero bueno Mala suerte Y que está bien Dentro que cabe Bueno Podría haberle dado, ¿no? Riot un poquito más Ahí un pixel extra Y lo hubiéramos matado a Zira Pero Pero no pasa nada Al fin y al cabo El Echo ha tirado Flash Y tal Así que Está bien Aparte Vamos 4-1-1 Vamos Vamos muy bien De hecho, mirad Sabemos que más farmeo lleva Toda la partida Porque estamos farmeando Enormes Durante todo el rato Y Y aunque me gankeen Estáis viendo Con los slows Más las cartas Y todo Es que no No me acaban matando Y eso mola muchísimo Vale, ¿cómo va? ¿Cómo va esta? Eh Tiene 1200 de vida Cuando tenga el prender Diría que le puedo ganar Sin prender No lo sé Porque pensar que una curación Ah, tiene prender What the fuck Tiene prender Miss Fortune Ya decía yo Vale, entonces Eso es el motivo Por el que han ganado tan fácil Tal vez, eh Un prender se nota Se nota bastante Cuidado con Poppy, eh Cuidado con Poppy Que Echo puede venir Con ultimate a línea Y Poppy Poppy puede Puede baitear con eso O sea, que tampoco Es botbite locos Cuando tenéis un Echo en frente Nunca os volváis loco Porque con la ultimate Se puede liar bastante Vale, eso por ahí Cuidado Vale, vale, vale Vale, voy a ir a por esta ¡Ah! ¡Vamos! ¡Mátala! No, nada, mata Bueno, está bien He intentado ayudar ahí al Pantheon Y venir por detrás Pero ha tirado flash Así que Está bien, worth it Totalmente, además That Poppy Gang Ahí el mao Bueno Cuidado Vale, bien Me acabo salvando Perfecto Vale Está, está ¡Ah! No ha pillado, tío No lo ha pillado, eh El stun ese O sea, lo ha dado Pero ya el stun Se había salido Del rango de la torre Lástima Vale ¡Uf! Pegó bastante, eh Pegó muchísimo De hecho ¡Ostras! Cuidado Vale, menos mal Menos mal que estaba Estaba ya este Cerca, además Que si no me la liaban ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, loco? Colgado Vale, vale Voy a morir No, no muero No muero Me quedaban dos tics Del prender ¿Dónde va el eco, tío? Está colgadísimo Me podría haber llevado yo la kill Pero bueno, se la ha llevado el El Braum Así que bien, igualmente Vamos a ir a por Brillo Prefiero el Brillo Así tengo un poquito más de daño extra Y después ya vamos a por A por las botas, ¿vale? Vamos 17 17 minutos Vamos muy bien O sea, realmente vamos genial Cuidado con este equipo, ¿vale? Es un equipo con muchísimo Burr después Con esa tira Y esa Miss Fortune Eco también Escala muchísimo después Así que cuidado, ¿eh? Esta partida No está para nada acabada O al menos por el momento Como digo Así que Hay que jugarlo con cabeza Como siempre Estoy llegando, ¿eh? Estoy llegando Vale, voy a ponerme por aquí A ver si me ven Voy a poner el pink Vale, aquí no hay nada Vale, vale, vale Podemos baitear, ¿eh? Pueden baitear aquí Brown, Lucian y tal Y se lo podemos liar Vale, cuidado Cuidado con el eco Cuidado con eco Que ha tirado eso Voy a tirar los fantasmas Y que hagan Que hagan su trabajo Vale, eso por ahí Vale, bien Vale, vale, vale Perfecto Buen cooling, ¿eh? Por parte del Lucian Vale, vamos a tirar esa torre ya Ahí lo tienes Vamos a ir casteando Qs Ahí vamos quitando vida Madre mía Lo que le acabo de quitar a la tira Madre mía Lo que le he quitado a la tira, chaval Vamos, ¿muerta? Uy Buah, se me va la olla, ¿eh? Estoy por tirar ahí un flash Pero es que es súper Es súper arriesgado, tío Me haré eso Es súper arriesgado A ver, que voy a morir, ¿sabéis? No quiero volverme tan yolo O sea, yo soy yolo Pero dentro que cabe No tan bien Porque tirarme ahí Con un flash Para adelante y todo Fuah Sería suicidarse Pero bueno Tengo el brillo Así que eso hace muchísimo work Eh Cuidado Vale, bien Vale, prender Ahí prender el stun Vale, bien Otro stun por ahí Vale, buena, compañero Buenísima Good job Vale, acaba muriendo Poppy Pero aguanta mucho, ¿eh? Esa Poppy, cuidado Porque es un campeón Que está aguantando muchísimo Y eso puede suponer Un problema para después, ¿vale? Porque que Poppy aguante mucho Significa que Zira Que Miss Fortune, etcétera Van a poder quitar mucho daño Constantemente Porque no le No le vamos a poder hacer el focus Si no lo hacemos bien Y eso sí que Sí que es un problema Vale, voy a farmear un poco esto Y me voy a ir para Para mid lane Vale, voy para mid Van a morir los dos A ver Echo está contra Lee Sin Echo tiene a un Vale, eso es un slow Vale, buen flash Buen flash, buen flash Buena última por parte del Pantheon Creo que están muertos Tanto Zira como Como el Echo, ¿eh? Creo que están muertos Los dos Deberían, vaya ¡Oh! La ulti del Echo, chaval La ulti de Echo Ahí ha reventado mucho, ¿eh? Vale, mueren Dos por dos Bueno Dos por dos Pero la ulti de Echo Ha reventado una barbaridad Ya digo O sea, es un campeón Que quita una Muchísimo desde siempre Vaya Desde que salió ese campeón Sigue quitando mucho Y esa Miss Fortune Que ha matado en uno contra uno Al Lucian Podría ser Sí, ¿eh? La ha matado en uno contra uno Cuidado, macho Vale, voy a tirar eso Vale El de este está aquí Vale, voy a ir arriba Voy a pushear Voy a juntarme con Con Ultimate Tengo para Tengo para el Liche No, así que me voy a comprar así Botas de hechicero O reducción de enfriamiento ¡Ah! Tengo un dilema, ¿eh, gente? Tengo un dilema Pero creo que no es tanto dilema Porque al fin y al cabo Creo que Creo que con el Liche Ya me da ese 10% Que me falta Sí, ahí lo tenemos 10% Así que vamos a ir a por botas De hechicero Sí o sí Y cogemos también La brisa de Ether Así tenemos el 40% Tenemos ya el cap Genial, además Y... Yo creo que Yo creo que la partida Está siendo bastante interesante 4-1-4 No llevo muchas asistencias Y tal en cuanto a score Pero creo que estamos jugando Muy inteligente En tanto en farmeo Como en los apoyos Y tal Y eso es importante Vale Lo siguiente Después del Liche Creo que va a ser Zonias, ¿eh? Vale, último y por aquí Vale Va, he muerto He acabado muriendo ahí, ¿eh? Por... Por hacer yo el engage O sea, me llevo otra asistencia Sí, pero Es lo de siempre, ¿no? Si haces tú el engage Pues tienes Tienes toda la facilidad De poder morir O tienes toda la... Toda la probabilidad De morir, mejor dicho Y como yo no tengo Zonias aún Pero bueno Es worth it, ¿no? Porque Prefiero hacer el engage Ahí que mi equipo me siga Y si el equipo me sigue No tengo ningún problema En hacer el engage Cuidadito, cuidadito, ¿eh? Cuidado con el boliviar Madre mía Lo que queda de boli, chaval Madre mía Ese oso Cómo está, loco Ese oso Acaba de reventarle La cabeza al Lucian Pero brutal, además Vale Eh... Me quedan 700 de oro Para Liche Y después irmos a por el Zonias Eh... Y después a por el Rabadón O bastón de vacío Dependiendo La vara de las edades Es un ítem muy importante Sobre todo ahora mismo Con... Con el Twisted Porque te da vida Te da también Eh... AP Por lo general sería un Relay Pero es que la vara de las edades Ya es suficiente Así que no vamos a hacer un Relay Bastón de vacío También sería muy importante Pero... Creo que un Rabadón Estaría mejor En esta partida Así hacemos más daño Y tal Pero bueno Todo depende, ¿eh? Todo depende de cómo sigamos Vale, vámonos Vámonos Vamos a juntarnos 25 para Ultimate 25 para Ultimate ¿Qué me queda para esto? Vale, aún me queda bastante Y como se acaban de ir Voy a llevarme los... Los de esto Y me vuelvo a juntar Vale, estoy enlo, compañeros Esperarme Podríamos ir para... Para Toplane también, ¿eh? Podríamos intentar tirar esa Toplane Podría tirarla yo, de hecho Eh... Vamos a esperarnos, ¿vale? Vamos a hacer una Teamfight Si veo que... Si veo que podemos Bien, seguiremos Y si veo que no podemos Iremos para... Para arriba Para Toplane E intentaremos tirar esa Torre Vale Nos juntamos, nos juntamos Cuidado con el... Vale, cuidado con el Burst, ¿eh? Que he dicho antes Aún no tengo Flash Porque lo he quemado antes Y eso sí que... No me mola Vale, le quito bastante a esa Tira, ¿eh? A esa Tira le quito bastante, no Lo siguiente Cuidado con el Echo Que va a tirar la W Madre mía Estoy muerto ¡Oh, qué buena! ¡Qué buena del... Qué buena del Pantheon Qué buena del Pantheon Y del Braum, ¿eh? El Braum sobre todo El Braum ahí me acaba de... Me acaba de ganar prácticamente todo Si no llegas era por el... Por el Braum, moría ¡Ve, ve, ve! Iros, iros, iros Que viene... Que viene el Boliviar, locos Y la vamos a liar Yo me tengo que ir, ¿eh? De aquí Yo me tengo que ir, gente O sea, lo siento mucho El Bolivio acaba muriendo Vale, el Bolivio acaba muriendo Pero yo me tengo que ir Porque es que aquí no... No hago nada No tengo... No tengo nada de vida ¡Guau! Ahí la... La Cira acaba de reventar Ahí la Cira acaba de reventar La ha hecho muy bien Y ahí van a acabar muriendo Yo me cojo el Liche Y me tenía que ir porque... ¡Ah! Es que es lo que digo El Burge que tienen como equipo De Teamfight Es muy bueno Es realmente bueno Y ese es el único problema que veo Que en las líneas Las hemos ganado y tal Pero... Claro Las Teamfight Son completamente dos equipos diferentes Vale, está subiendo Pantheon, ¿eh? ¡Vamos! ¡Perfecto! No me ha ayudado la asistencia ¿Por qué? Vale, ha vuelto ¡Vale, madre mía! Le he matado con la carta Que volaba, tío ¿En serio? ¿Qué me estás contando? ¿Vamos a por el Nashor o qué, compañeros? Sí, ¿no? Podríamos ir a por el Nashor Perfectamente, además Yo creo que sería una muy buena opción Eh... Están siguiendo para... Para esta línea Yo iría a Nashor, ¿eh? Yo iría a Nashor Y ni me lo pensaba La verdad El Lucian se ha ido... Se ha ido para botlane A lo mejor por el farmeo No lo sé Vamos a tener que dejar el Nashor Podríamos ir a tirar la torre Sí Deberíamos ir a tirar la torre Y voy a por Mizonias, ¿vale? Ahí lo hemos hecho bien Hemos ido con la ultimate de Pantheon y tal Así que no está mal Lo malo es que La primera Teamfight Si no llegas era por el Braum Yo estaría muerto Y el Pantheon también Me ha parado a... Me ha parado a Miss Fortune Creo que ha sido Y he podido vivirme Si... Y si no Es que si no Te lo digo de verdad Que acababa muriendo Pero fácil, ¿eh? Porque mirad el build que tiene... Que tienen todos Vale, esa va a acabar muriendo Y ese Lucian Creo que no muere Porque tiene un montón de life steal Vamos Último hit Ya ves, ya te lo he dicho, ¿eh? 79 se ha acabado... Se ha acabado acabando Vale, bien ¡Guau! ¿Qué me estás contando, loco? ¿Qué dices? Lo que quita la Zira, chaval ¡Oh! Me ha eliteado, tío One shot, ¿eh? One shot literal 600, 300, 300 Vale Vale, necesito el Zonias Necesito el Zonias Igualmente ni con el Zonias, ¿eh? O sea, ahí no... No lo mataba Esa Zira ni con Zonias la mataba Me ha pillado con las trampas Así que no tenía mucho que hacer Vale Ese Lucian que va a acabar muriendo Ok Y esa Zira Vale, esa Zira diría que también está muerta Vale Vale, bien, bien, bien Vale, se acaba muriendo Vale, no está mal No está mal Están jugando muy bien en teamfights, ¿eh? En teamfights que es lo que ellos son buenos Lo están haciendo perfecto, básicamente Vamos a comprarnos Bar in SMT grande para el Zonias Y seguimos Hay que jugar un poquito más defensivo Creo que estoy yendo bastante YOLO Desde hace ya unos 5 minutos estoy jugando Bastante más YOLO de lo que debería Con un... Con un twisted, ¿no? Porque no tengo Zonias aún Así que voy a jugar bastante con cabeza Mucho más de lo que estoy haciendo ahora Y cuando tenga Zonias Pues ya iré a por ellos, ¿vale? Pero primero las prioridades Primero Zonias, etcétera Y luego ya haremos lo que tenga que ser 5-3-7 para mí O sea, dos asistencias No está mal Podría ser mucho más también O sea, las cosas como son Pero bueno Vale, cuidado ¿Habéis visto mi super... Mi super teleport? ¿Ese? ¿Habéis visto mi super teleport? De aquí a aquí Vale, perfecto Perfecto No tengo... No tengo las trampas ¡Ah! Ahí la ha salvado, tío ¡Ahí la ha salvado! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Ha salvado mucho, ¿eh? La ha salvado muchísimo Vale, cuidado Cuidado con la Zira Cuidado con Zira Es que si me pilla eso Estoy muerto, compañeros Es que si no lo hago Estoy muerto Ya lo sabéis Ya ha pasado antes Así que... ¿Por qué no iba a pasar otra vez? Vale, y no lo... No lo voy a acabar matando Vale, voy para mí Voy para mí No tengo Zonias, ¿eh? No tengo Zonias Tan bueno, tengo Flash Eh... Voy a comprarme... Voy a comprarme el otro Tinket, ¿eh? Creo que el otro Tinket Va a ser súper... Súper necesario El azul Y más en esta partida Porque... Estamos viendo que nos falta Un poquito de visión En muchas... En muchas zonas Así que con el... Con el otro Tinket Creo que eso Va a apoyar mucho al... Al equipo Vale, voy para allá Voy a comprarme el Tinket Yo creo que lo hemos hecho bien Porque hemos... Hemos defendido primero Al Braum Después al Pantheon también Han muerto Pero... Pero estamos haciéndolo Con buen posicionamiento Que es lo más importante De... De estos campeones tan débiles Y eso creo que es un punto a favor, ¿eh? Para nosotros tenemos daño Así que estamos reventando desde atrás Como una de carry Y ya está Vale, eh... Vamos Pangrove, por favor Pantheon... Pantheon tiene que hacer grupo, ¿eh? Estáis viendo lo que... La importancia, ¿eh? La taga de hechicero En los mids O sea, estamos dando muchísima ralentización Y todo Y eso se está notando Vale, cuidado con el boli Cuidado con el boli Voy a tirar esto Vale, eso es un stun El stun podría... Podría estar bien Vale Cuidado Vale, nada No va a haber nada, ¿eh? No va a haber peleas Supongo que no, vaya Pero está bien, está bien Estamos cogiendo las cartas adecuadas Y eso también es bueno ¡Oh! Menos mal, tío Menos mal que no me ha dado Menos mal que no me ha dado eso Vale, eso no va a morir Pero casi, casi Casi, casi, ¿eh? La... La cira Menos mal que no me ha dado ¡Qué suerte, chaval! Ahí he tenido la suerte Que no veas Las cosas como son Vale, cuidado Vale, perfecto ¡Oh! Le he dado con la carta Le he dado última carta ahí del stun Así que bien Podríamos ir, ¿eh? Vale, perfecto Acaba muriendo ¡Bien! Vale, bien Buena ultimate Buena ultimate El Panther está tirando ahí Bastantes cositas Así que perfecto Cuidado con... Cuidado con la ulti de Miss Fortune, ¿eh? El Braum está jugando muy bien Braum está jugando súper inteligente Esta partida Y eso me ha molado, ¿eh? Eso me ha molado mucho Vale, vamos a por el... Vamos a por el Nashor Vamos a por el Nashor El Nashor sería súper bueno A ver, tienen esto A ver, el Lucian Si en vez de haber hecho eso Hubiera venido a por el Nashor directamente Habría sido completamente diferente Pero bueno Vale, nos llevamos eso Y creo que... Nos vamos, ¿no? Si nos vamos Tenemos el Zonias Tenemos Zonias Así que... Hay que esperarme Hay que esperarme Tres segundos ¿Me van a quitar el back? Sí, me lo van a quitar Ah, me piro No quiero morir de forma random, compañeros Es que si muero de forma random ahí Vackeando mal Me arrepiento muchísimo después Vale, nos vamos a llevar esto también De gratis Vamos a vackearnos Zonias para nosotros Voy a comprarme un pink, ¿eh? Un pink creo que está bien Así nos damos visión Tanto en este arbusto O dentro del Nashor Cualquiera de los dos Yo creo que está bien Nos vamos a comprar dos Y vamos para allá Tengo ultimate Las ultimate están siendo buenas Mi Zonias Yo creo que ahora va a cambiar Bastante las teamfights Así que bien Vamos 17 asistencias, ¿eh? 17 y creo que bastante daño hecho A ver, cuidado por aquí Tengo... Tengo el prender también Vale Vale, metemos el slow, ¿eh? Metemos el slow Vale, bien Perfecto, buena Le he tirado... Le he tirado el de este Vale, vamos para allá Madre mía, el burst El burst, eso ha sido muy brutal Vale, otro stun Bien Doble stun Vale, buena, 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 buena Están siendo muy buenos, ¿eh? Estos stuns míos están siendo muy buenos en esta partida No estoy fallando prácticamente ninguno Y eso se nota Se nota bastante Por cierto, ¿dónde está la Miss Fortune? Miss Fortune no había llegado O sea, no ha peleado, creo, ¿eh? Creo que no ha peleado Miss Fortune No estoy seguro, vaya Pero diría que no Tiene que tanquear el panteón, ¿eh? Que tiene la pasiva y tal Vale, Miss Fortune está a botlane Pero estamos jugando muy bien Vale, voy a meter aquí un ping Y me lo voy a vender, ¿eh? Siguiente ping Porque tengo... Tengo para... Tengo para la vara inicialmente grande De hecho, me falta un poquito Voy a ir a hacerme... Voy a ir a hacerme esto Para la vara Me venderé el ping Y así ya lo tengo Voy a tirar esto a ver si encuentro alguien por ahí De hecho, me voy a hacer el azul también Así limpio un poquito esa zona Y... Y guay Ahora con el Nashor Lo que tendríamos que hacer sería Pushear la... La línea de botlane Línea de botlane para... Para esa torre Que es gratis A menos que la tiren los minions No, no, no creo No creo que lo tiren los minions Aún Le queda bastante Le queda mucha vida aún Para que lo tiren Vale, bien Eh... Gobot La tier 2 Esa debería ser gratis, ¿eh? Así que... Yo iría por ella Yo iría por esa torre Sí o sí, ¿eh? Yo iría por esta Eh... Una tier 2 Es prácticamente gratis Ya digo Con nuestro daño En un minuto 32 No debería suponer Mucho problema Para nuestro equipo Eh... Aparte con el Liche Con... Con el Lucian y tal Que no va... Que no va nada mal Tío, está bien Vale, eh... Voy a poner esto por aquí Vale, ahí no hay nada Es importante gastar los... Los trinkets Para ver si... Para ver si puede haber Alguien ahí campeándonos Y vale Tiramos esto Esto por aquí Vale, seguimos pusheando 208 Cuidado que pueda haber Alguien, ¿eh? Puedo haber alguien por aquí Voy a tirar la daga de hechicero Vale, no quiero hacer face check Ahora mismo No me sale nada a cuenta Tengo la ultimate para juntarme Y está la Zira aquí abajo Vale Está Zira Por lo tanto Voy para... Voy para mid, ¿eh? Voy para mid Voy a... Voy a ver si puedo pillar a alguien Vale, estoy muerto Vale, madre mía El daño Madre mía El daño Vale, estoy muerto Vale, estoy muerto Me he llevado dos, ¿eh? Me he llevado dos por delante Yo creo que bastante bien Me he llevado tanto al Eko Como a la Miss Fortune Le he metido ahí el stun Y con el daño que tenía Pues fácil, sencillo Y para toda la familia Es a Zira que va a acabar cayendo Aniquilados para nosotros Y esto vendría a ser Ace 9-4-13 Diría que deberíamos de acabar De hecho, yo creo que sí Creo que es una full build Ah, me quedan mil de oro Mil de oro para full build Pero, gente Esto se va a acabar Esto se va a acabar Y esto va a ser una muy buena partida Para nosotros Unos 800 de oro Fuera del... Fuera de... De la full build Pero bueno Genial, ¿eh? Una partida bastante... Bastante nitida Bastante bien ejecutada Por parte de todo el equipo Y GG Wallflake Buena partida Vamos a ver el daño hecho Vamos a ver el daño... Daño también recibido Entre otras cositas Oro, oro cogido De hecho, el que más oro, ¿eh? El que más oro de toda la partida Esto... Esto es por dos cosas Primero, la pasiva de Twisted Y segundo El filo de arena de hielo Como veis, es un GP2 Dos oro cada diez segundos Así que genial Y vamos a ver el daño hecho A ver, vamos a ver 35.000 Ahí lo tenemos 36k prácticamente En cuanto al daño recibido 24.000 Pero bueno Está muy bien El daño infligido Genial 36k Es un campeón Que bueno Con el decreto del señor del trueno Es bestial O sea, es muy bueno Esa maestría Aparte con Twisted Tenéis que hacerlo sí o sí Y esta vendría a ser la full build Es una build que se está usando Es la estándar Bueno, estándar entre comillas, ¿no? Porque a veces te compras El bastón del vacío A veces el tonias antes A veces el rabadón antes Depende, ¿no? Mucho de la composición Teníamos un 40% CDR Por lo que las botas con ellas No eran necesarias Sino las botas de hechicero Mucho mejor Y esto vendría a ser Todo lo que tengo que comentaros Un placer como siempre Espero que os haya gustado La skin personalizada Me gustaría que le deis un like Para apoyar tanto la skin Como la partida, etc Que creo que ha sido muy buena Y nos vemos en la siguiente Muchísimas gracias por estar ahí Y un placer Adiós 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 Adiós